¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy ya tenemos una reseña muy especial de unos micrófonos que nos hicieron llegar nuestros amigos de 5. Estos audífonos están diseñados con los smartphones en mente y se me hace una propuesta muy interesante. Yo aquí tengo los que son para USB tipo C. Y básicamente lo que este producto tiene es un receptor USB tipo C que se conecta a tu celular y se vincula con estos pequeños clips de aquí que son los micrófonos. Así que me voy a colocar este pequeñín aquí y voy a empezar a grabar audio en mi celular. Y aquí ya está grabando el audio, no sé si se alcanza a ver. Ahí estamos grabando, 1, 2, 3. Y de buenas a primeras vamos a hacer la prueba de audio de estos micrófonos. En estos momentos debes estarlo escuchando y es la calidad de audio que puedes esperar de estos micrófonos. Así que vamos a checar algunas cosas con respecto a qué viene en esta caja de aquí, qué funciones tienen estos micrófonos y si te pueden interesar a ti. Ahora, ¿para quién son estos micrófonos? Yo creo que a personas que les guste bloguear con su celular, hacer videollamadas, cosas por el estilo, les puede servir bastante estos micrófonos. Dentro de la caja vamos a encontrar su cable USB a USB tipo C para carga, un adaptador USB a 3.5 milímetros, nuestro manual de usuarios y por supuesto vamos a encontrar esta caja que es la que contiene los dispositivos. La caja es de plástico, pareciera como si fuera aluminio, pero una vez que lo tocas te das cuenta que definitivamente no lo es, pero es una caja muy bonita y muy sobria en su diseño. Dice 5 por aquí, P2 que es el modelo y tiene una tira LED aquí para ver la carga de los dispositivos. La caja por sí misma va a funcionar como cargador de los micrófonos y el receptor y en la parte frontal solo vamos a tener el puerto USB de carga, así como el botón de emparejamiento para los dispositivos. La caja se abre simplemente presionando y se bota y ya te permite sacar los micrófonos. Ahora, un detalle aquí es que siento que los rieles que tiene para que esto se deslice dentro y fuera corren sobre un pequeño punto o un solo punto de línea y eso hace que la verdad no se sienta tan agradable la experiencia. Si hubieran puesto un par de puntos para que este deslizamiento fuera más suave, más con una mejor experiencia, hubiera mejorado bastante el uso de este producto. Ya dentro de la caja vamos a poder ver los dos micrófonos y el receptor. Cuando reciente llegan tienen unos pequeños adhesivos que tienes que quitarle para que hagan contacto y que no drena la batería de la caja y para sincronizarlo simplemente dejas presionado el botón de emparejamiento unos segundos, las luces se prenden y todo lo que está dentro de la caja queda sincronizado. Esos accesorios son súper súper ligeros, pesan 5 gramos y el receptor lo vas a conectar a tu celular y te lo va a reconocer prácticamente como un micrófono. Al principio del vídeo pudieron ver que yo estaba grabando en mi aplicación de grabadora de voz sin ningún problema, pero por ejemplo también si abres tu cámara y empiezas a grabar lo va a reconocer como un micrófono conectado. De hecho aquí tenemos una pequeña prueba de vídeo con el audio de estos micrófonos. Ok, y esto es una prueba de cómo se escuchan ambos micrófonos. A la vez. A la vez, estamos grabando solamente audio y de hecho en este momento solo están escuchando el audio de la cámara. Pero ahora vamos a cambiar al audio que estoy grabando aquí en el celular. Con los micrófonos. Con los micrófonos. Y bueno, como se habrán dado cuenta, me acompaña Beto de Random Texts al Blog. Muchas gracias amigo. Aquí andamos. Y bueno, esta es la calidad de audio que puedes esperar de estos micrófonos. Para una entrevista. Claro, o sea, una entrevista, un blog, algo que quieres hacer, grabar con tu celular. Esta es la calidad de audio que puedes estar esperando. Pero ahorita vamos a probarlos y ver si funcionan igual cuando grabas directamente a la cámara. Para ver si puedes hacer una solución integrada, un todo en uno con tu celular. Sí. Así que ya regresamos. Vamos a probar. Ok. Es una prueba de video con audio para ver si funcionan los dos micrófonos. Los dos micrófonos. Al parecer, sí. Todo parece indicar que sí. Estamos grabando en un Poco X3 Pro. Con la cámara frontal. Cámara frontal, cámara nativa. Tenemos los micrófonos activados. Y es un ejercicio muy interesante de grabación porque hay un espacio amplio. Hay reverberación aquí. Hay un cierto juicio muy famoso ahorita en la tele. Tenemos ruido allá atrás. No lo sé. Hay bastante ruido. Sí. Pero vamos a ver qué tal se comporta el audio en estas circunstancias. A ver si funciona. El receptor tiene un botón y un puerto USB-C. El puerto USB-C es para que tú puedas conectarle el adaptador que viene a 3.5 milímetros y puedas monitorear en tiempo real el audio que está recibiendo. Lo cual se me hace una edición bastante bien pensada para este tipo de dispositivos. Muchos dispositivos no te incluyen esa capacidad de monitorear tu audio, pero es algo bastante importante. Y este botón sirve para poder intercambiar entre diferentes modos que tiene para cambiar tu voz. Se me hacen efectos muy curiositos, muy chistositos, pero que realmente no veo a alguien utilizándolos realmente en la vida cotidiana. Los micrófonos, al igual que el receptor, están hechos de plástico. Son muy ligeros. Tiene un clip con una textura muy agradable de franjas. El botón de esta unidad en particular es rojo. Tiene una tira LED que se está esperando a poderse vincular con el receptor cuando lo conectas con algo. Y en la parte superior vas a tener el micrófono. Personalmente prefiero usarlo con el cuerpo hacia adentro para ocultar las luces LED, porque creo que pueden distraer un poco, ya que si te lo pones de frente van a estar parpadeando todo el tiempo y en algunas situaciones se puede notar, puede llegarse a un distractor. Y bueno, voy a hacer la prueba de cambio de voz. No sé por qué me hago esto a mí mismo. Una vez que está conectado el receptor al celular, las luces empiezan a parpadear. Nos ponemos el micrófono por acá. Y listo, estamos grabando. De forma que si yo presiono una vez... Muy bien, aquí debería estarse escuchando el modo estudio. No sé exactamente cómo se va a escuchar mi voz, pero ahí está el modo estudio. Si lo presiono de nuevo, ahora está en modo KTB. No sé qué significa KTB, pero es el siguiente. Si lo presionas de nuevo, esta es la modalidad de aumento de voz. Vamos a ver qué es lo que hace con esta modalidad. Si lo presionas de nuevo, entra el modo EDM, Electronic Dance Music, Dance Music. No sé por qué tendría un modo así este micrófono. Pero es lo que está escuchando en este momento. Y una vez más debe hacer voz de bebé. Así que mi voz se debe escuchar chistosa en ese momento. Esto debe ser el modo bebé. La siguiente función nos permite cambiar la voz de hombre a mujer. Que supongo que en ese momento solo la hace más aguda. Y si lo presiono de nuevo, es el modo de voz femenina masculina. Así que mi voz se debe escuchar particularmente grave en este momento. El último efecto que tiene esto es el efecto monstruo. ¿Qué tal se escucha esto? Vamos a verlo. No vemos en postproducción. Y si lo presiono de nuevo, debería empezar al modo normal. Ok, ya le di una escuchada rápida cómo se escucha mi voz. Pues bueno, los efectos te van a agregar revelación. Una revelación que a mi gusto suena muy digital. Te va a subir y bajar de octavas la voz nada más con los efectos. Y no son efectos que veo que realmente la gente utilice para algo, ¿no? Quizás para algo muy, muy particular. Algún video chistoso o algo así, pero nada más. Estos micrófonos se me hacen una excelente opción. Hace unos años cuando empecé a grabar y editar. La única opción que había encontrado era una caja de Saramonic. Que usaba una pila de 9 voltios. Y le tenías que conectar encima unos micrófonos. Y luego sacar un cable auxiliar hacia tu celular. Y entonces como ya tenías todo este rig. Ahora necesitabas algo para poderlo detener. De hecho creo que aquí lo tengo. Bueno, déjenme mostrarles. Era esta caja roja. Tenías que conectarle un cable y con eso conectarlo. Y traía este maneral para poderlo detener y montar tu celular. Y pues nuestros amigos de 5 lo han reducido a esta pequeña solución de aquí. Lo único que no me encantó de estos micrófonos es que graban en 16 bits. 16 bits, como quizás notaron ahorita en el audio, no es exactamente la mejor calidad de audio. Yo creo que te lo entregan en este formato porque ya tiene una compresión. Porque al estarlo probando en lugares con mucha reverberación y ruido, se han comportado muy muy bien. Lo que intento decir es que creo que no vas a tener un audio de excelente calidad. 16 bits no es un audio inutilizable, pero pues ya viste que no es exactamente la mejor calidad. Sin embargo, a cambio de eso te entorgan un sonido muy limpio. Sin eco, sin reverberación, sin ruido ambiental. Y creo que vale la pena. Es un buen trade-off para el tipo de uso que le puedes dar usualmente con un celular. Así que nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Y estos son los 5P2, un sistema de micrófonos de dos micrófonos, un receptor USB tipo C para celulares. Que me sorprendió las capacidades que tiene en un estuche tan pequeño. Déjame en los comentarios si usas algún equipo de grabación para tu celular, para tus llamadas, para tus videos, para tus blogs. Te llama la atención este producto. Te gustaría que trajamos más de esto al canal. Y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta luego. Gracias.